Todos, por alegría, estamos viviendo una noche inolvidable. Yo estoy contigo, es el mensaje, es el lema del Congreso. Yo estoy contigo y esta noche los jóvenes le han dicho al Señor, yo también estoy contigo, Señor. ¡Fuertes los aplausos a la Jesús! Vamos entonces a seguir con este momento de alegría, recibiendo nuevamente a los hermanos de Laos. ¡Damos un fuerte aplauso para ellos! ¡Falma, jóvenes! ¡Falma, jóvenes! ¡Ánimo! ¡Que se les escuche! ¡Falma, jóvenes, señores! ¡Falma, jóvenes! Como cobre un río dentro de mi serio...